El último bloque de este programa especial de flores y hay la Rosa Beatriz, diseñada por mi mami. Le mando un beso grande, yo sé que está viendo desde Argentina este programa, mi hermana Verónica y a mis hermosísimos sobrinos. A todos, voy a comenzar de vuelta ya que nos fuimos al corte, no quería regresar con la flor terminada. Entonces voy a ver si me enfocan nuevamente para empezar, señor director. Bien, ok, como no, lo esperamos, con mucho gusto. Ahí está, muchísimas gracias. Comenzamos de esta manera, así igualita aparece en el manual. Bien, doblamos ahorita acá. Doblamos acá arriba y listo, seguimos doblando. Nos encontramos aquí con esta cinta media, la vamos a empujar y vamos a seguir doblando, siempre respetando el cuadrito inicial de esta rosa. 80 centímetros de cinta, para que les quede perfecta. Practiquen con cinta de regalo, para que se vayan formando mejor los pétalos. Una vez que tengan la habilidad con la cinta de regalo, ya usted la puede hacer con la de raso, porque la de raso tiene la característica de que se resbala un poquito. Bueno, y aquí ya como pueden observar en cámara, es totalmente repetitivo. La traigo hacia mí, la traigo hacia mí, la voy trayendo hacia mí todo el tiempo, hasta que se me va terminando la cinta. Siempre formando un cuadradito. Se la dedico a todas las personas que se comunicaron, que les encantó el manual, que ya están haciendo flores para vender, para sus hijas. De verdad que espero que les sirva. La variedad es bastante grande y van a poder fabricar muchas piezas. Muy bien, una vez que dieron absolutamente todas las vueltas, van a ir al frente de la flor, como estoy yendo en este momento. Van a estirar de esta manera y simplemente van a girar para formar una rosa. Hermosísima, ¿verdad? ¡Qué belleza! La voy a abrir aquí. Ah, bueno, miren, el director tiene una cinta y a la par nuestra está armando la rosa. ¿Quién iba a decir? Bien, ahorita vamos a abrir acá. Eso porque después si le llega a la esposa sin el paso a paso la rosa, eso va a tener un inconveniente ahí. Bueno, por supuesto que aquí necesito más manitos para hacer esto, pero ahorita lo voy a hacer solita aquí con esta tijera. Bueno, abrimos aquí al medio, pasamos la cinta y amarramos esta partecita y ya nos queda lista nuestra rosa. ¿Ven? Ahí está. Acá tenemos otra hermosísima en color fucsia. Perdón, se cayó aquí. Tenemos esta en amarilla, la gris que acabamos de hacer y este diseño precioso que yo le preparé a Vicky con un cintillo de alambre que me compré aquí en el centro de Valencia. Compré un paquete de perlas y le hice todo el conjunto completo de las rosas. Realmente yo espero que les guste todo lo que le estamos armando, que lo disfruten y que le saquen muchísimo, pero muchísimo provecho. Vamos ahora a finalizar nuestro especial de flores con una que me fascina y en mi manual yo les puse el yo-yo viejito. ¿Qué es viejito? ¿Qué es antiguo? También me trae muchos recuerdos ya que también mi mamá fabricaba al mayor unos payasos que se hacían todos con los yo-yos. Así que bueno, vamos a preparar aquí. Vamos a agarrar un círculo con el patrón aquí de esta manera y vamos a arruchar. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Ya vengo señor director para acá. ¿Ven? Estos son los yo-yos que vamos a hacer. Vamos a agarrar esta pieza y vamos a arruchar todo alrededor. Un poco más pequeño. Eso es. ¿Ven? Todo alrededor. Cualquier círculo le sirve. Cualquier tapa de cualquier pieza de la cocina, usted la puede usar y transformarla en una hermosísima flor. Todos los retazos de tela que usted tenga por ahí, los puede utilizar para esto. ¿Ven? Una vez que tienen esta pieza acá, simplemente con la mano en el medio, usted va a estirar, 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 hasta formar la flor de yo-yo. Esta que está acá. Miren qué hermosura este trabajo que está aquí. ¿Ven? Y ahorita lo van a cerrar acá. De esta forma. En el medio le pueden colocar cualquier accesorio a gusto. Puede ser un muñequito, puede ser un botón, lo que ustedes tengan y lo que ustedes quieran. ¿Ven? Depende para quien sea, quien sea la dueña del trabajo, es el accesorio que le van a poner. Puede ser un accesorio con un color más fuerte, un botón, cualquier pieza que tenga. ¿Ven? Y así de esta manera, usted va a preparar todos estos yo-yos. También con unos círculos más pequeños, usted le puede fabricar una hojita. Lo más rápido que pueda, le va a sacar una hoja aquí para que usted le coloque al costadito. ¿Ven? Una o dos hojitas, depende lo que vaya a preparar. Ahí está mi hoja. Eso fue un círculo pequeñito con un diámetro de 6 centímetros. Y ahí está. ¿Ven? Esta se la van a poner de este lado. Bien. Y rápidamente les voy a preparar otra para que vuelvan a ver que era un círculo pequeño, que lo doblé una vez, que lo doblé de dos veces y que como todas las flores que hicimos, las arruché. Mira, Gregory, tú sí eres salvaje. Ya, un segundito, señor Gregory, un segundito. Bueno, muy bien, aquí preparé la segunda hojita. Ya estoy terminando. Aquí me hizo pinchar, ¿ve? Primero me hizo quemar y después me hizo pinchar. Y después digo que son... Se van a comprar esta pulsera que me salió súper económica, que está acá. La van a forrar con cinta, como está acá. Y le van a colocar peguita, peguita y van a agarrar y le van a poner la florecita aquí en la parte de arriba, del color que quiera y del color que les guste. ¿Ven? De esa manera ya tienen listo otro accesorio. También le pueden colocar una hojita. Una sola, señor Gregory. Le pueden colocar una hojita para que le quede más completo todo el trabajo. Bueno, muy bien. De esa manera yo he llegado al final de este programa especial de flores, esperando que lo hayan disfrutado, que les vaya súper bien. Recuerden que tenemos el manual con todas mis manos, el modelo paso a paso. Fue hecho con mucho cariño. Trabajamos mucho, mucho, un mes y medio en todo este proyecto y se encuentra disponible a nivel nacional e internacional para todas las personas que deseen tenerlo en su biblioteca de manualidad. Ha sido un inmenso placer compartir con ustedes y mil gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.